Tras recorrer todo el Pacífico Nicaragüense, un grupo de 37 ciclistas franceses, dos canadienses y un irlandés, todos en su mayoría adultos mayores que conforman la Expedición México-América Central 2017, llegaron al departamento de Río San Juan, justamente al municipio de San Miguelito, donde fueron recibidos por la noche por autoridades del Intur y la familia de este municipio, donde disfrutaron y compartieron de nuestra cultura. Me sorpresa porque hay mucho movimiento, mucha juventud que se baila y disfrutamos con mucho placer de ver esa cultura. Es una cultura que en Francia se olvida un poquito. Sí, nos gusta mucho esto porque es diferente de los otros países que visitamos. Nos dan un ejemplo a los adultos nosotros de aquí, también de Nicaragua, y también un mensaje a los nicaragüenses, a los jóvenes, para que no se metan en otras actividades no sanas. Nuestro gobierno de unidad y reconciliación le da la más cordial bienvenida a todos los visitantes. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de San Miguelito, compartiendo nuestra cultura, nuestra arte, nuestra identidad, con estos cicloturistas de origen franceses que realizan una expedición desde México hasta Panamá. Al día siguiente iniciaron nuevamente su recorrido por este municipio hasta llegar a su próximo destino. Durante su travesía se mostraron impresionados por las bellezas naturales que ofrece la tierra de lagos y volcanes, y particularmente Río San Juan. Me sentí bien de estar aquí en mi bicicleta, y de ver los paisajes, encontrar a la gente, y ver veces el baile. Tiene mucho atractivo Nicaragua, vale la pena que lo visiten, que conozcan toda su cultura, que conozcan sus ciudades. Fue así que llegaron al puesto fronterizo San Pancho, donde agradecieron la amabilidad y el calor humano del pueblo nicaragüense, continuando su gira hacia el sur hasta llegar a su destino, Panamá. Carlos Bravo, Multinoticias.